Un fuerte accidente se produjo en las cercanías del barrio Durán Picado, aquí en San Isidro del General. Un vehículo de carga y otro liviano evitaron chocar, por lo cual terminaron volcados. Según las autoridades, todo se produjo en apariencia por un falso adelantamiento y a la hora de esquivarse perdieron el control, por lo cual terminaron fuera de la calzada. La colisión, solo daños materiales únicamente, eso aparentemente es una invasión de un carril y los dos se esquivan hacia los lados y se vuelcan, ambos vehículos se volcaron. Por suerte, como le dije al principio, solo hay daños materiales. Sí, son atendidos, por suerte no presentan lesiones así graves. Para todo eso que se ve esto, porque es un accidente de los dos vehículos volcados, este quedó aquí y se salió. Sí, las pruebas de alcohol ya se le hizo a uno y está negativo y el otro aparentemente también está negativo. Cruzo Roja, bomberos y tránsito llegaron al lugar. Cinco personas fueron atendidas, entre ellas un menor de edad. Pero a pesar de lo aparatoso del accidente, solo se presentaron golpes, por lo cual fueron trasladados al hospital para una valoración. En el lugar nos despachan a colisión de dos vehículos, vuelco de los dos. En uno de los vehículos venía una familia de tres integrantes, un niño de dos años de edad, el cual tiene trauma cerrado a nivel frontal, el conductor del vehículo, un masculino, el cual tiene trauma cerrado a nivel de manguito rotador, también con siente orientado, estable, y una muchacha con trauma abierto a nivel de muslo. Se trasladan solo dos pacientes, la muchacha y el niño. Y en el otro vehículo, en el camión, dos masculinos, los cuales están sin ningún problema, sin trauma ni nada. Nuevamente los falsos adelantamientos ponen en peligro la integridad de las personas.